En realidad cuarta gama es un procesamiento suave de frutas y hortalizas que lo que busca es aumentar la conveniencia de los productos desde el punto de vista de que estén listos para su consumo. Cuando tú hablas de una ensalada cortada, un tomate picado, una ensalada de frutas, eso es cuarta gama. Pero siempre y cuando tú lo puedas comercializar, esté bajo cadena de frío, en una bolsa y que te garantice eso, que tú cuando abres la bolsa te lo puedas comer. Lo que vemos a veces en las ferias, a la salida de la carnicería, es cuarta gama en un proceso muy artesanal. Pero como no tiene la garantía de que tú te lo puedes consumir, no sería la cuarta gama tiene que, primero, darte un alimento que sea seguro, que tú puedas tener la confianza de que no te va a pasar nada cuando lo consumas. Idealmente tiene que estar bajo frío, bajo refrigeración y en general utiliza un envase, una bolsa. Entonces la modificación de la atmósfera ayuda a que ustedes se mantenga. En general los productos tienen una vida útil entre unos pocos días hasta 10, 12, 15 días como máximo, en algunos casos de lechura. Y suelen tener un valor mayor que el fruto entero, entre 3 o 4 veces más que el fruto entero. Entonces tú pagas más por la conveniencia. Por el hecho de que esté listo para ti, pues entonces tienes... Si estás pensando, por ejemplo, en la zona de Santiago, en el centro, donde hay tanta gente que quiere comer, que está preocupada por la obesidad, etcétera, puede ofrecerle a través de pequeñas industrias que estén cerca de Santiago, que procesen esto, hacer un canal para que pueda alimentar los barrios universitarios. También se utiliza, por ejemplo, para los casinos de las mineras, de los colegios. La Junaes, por ejemplo, ahora está muy preocupada de que se dé un alimento que sea saludable a los muchachos, pero que el procesamiento de este alimento no se haga en el colegio, sino que ya llegue más o menos preparado. Entonces ahí todo eso apunto es a la cuesta de trabajo. Pero tiene que haber esa seguridad de que tú abres la bolsa y te lo puedes comer sin ningún problema. Si no, es una cosa intermedia. Cuando uno ve, por ejemplo, en el supermercado una bandeja de poliespan, unos tomates, o unas hojas de acelga, pero que te dice que hay que lavar, etcétera, eso tendría que ser una aproximación. Pero no, porque esta gama es abrir la ensalada, echarle tu aderezo, o que el aderezo venga incluido en la misma bolsa, con el mismo envase y te lo comes. Es un plato preparado, pero a base de fruta y hortaliza, fresco. La hortaliza sigue fresca, no está ni cocida, ni hervida, ni congelada. No, está fresca.